Y aquí continuamos con más. Precisamente hace unos momentos le comentábamos a usted sobre 35 allanamientos que se han realizado en 4 diferentes departamentos. Esto para poder desarticular una banda que se dedica al contrabando de cigarrillos. Justamente ya hay 14 capturados hasta el momento. Esto como beneficio de los 35 allanamientos que ya se han realizado. Los 4 departamentos son Izabal, Chiquimula, Quiché y Petén. Toda esta mercadería se trasladaba desde Belice hacia Guatemala. Y las diferentes diligencias de los allanamientos que realizan los fiscales de delitos económicos e inmuebles ubicados en los departamentos que anteriormente ya les mencioné como lo son Izabal, Chiquimula, Quiché y Petén ya fueron capturadas 14 personas. También se determinó que el destino de este producto era directamente para el municipio de Puerto Barrios, Izabal. Donde en este lugar la mercadería era descargada y posteriormente distribuida a los compradores de la organización criminal. Pero escuche un dato muy importante porque esto, aparte de que iba a ser distribuido en las diferentes tiendas y consumidores, también se pretendía emigrar a los países como El Salvador y Honduras. ¿Cuál es la manera de operar de estos criminales? Las personas que venden ilegalmente cigarrillos contactaban al cabecilla de la estructura criminal para solicitarle el producto. Luego, posteriormente, el cabecilla coordinaba y contactaba a sus operativos de origen beliceño para que realizaran la compra y el traslado del producto desde ese país, justamente Belice, hacia Guatemala. También se presume que agentes informaban de los patrullajes que realizaban para garantizar la comisión del delito. Quienes le informaban a los navales realizar patrullajes de esta forma para garantizar el éxito del traslado de esta mercadería en contrabando. Y durante la noche, pues vía marítima, utilizando lanchas rápidas para evadir los patrullajes, ingresaban la mercadería a Guatemala sin ningún tipo de documentación de soporte o bien pago de impuestos. Pero vía terrestre la cosa era diferente porque la mercadería era trasladada en camiones de los departamentos de Izabal y Chiquimula para ser entregada a los compradores. Y por último, los cigarrillos son comercializados en los mercados, tiendas de barrio, puestos informales de venta o bien en los cuales no pagan ningún tipo de impuesto al Estado. 14 personas ya detenidas.